Hola que tal de nuevo amigos, soy Francisco Ruiz una vez más y ya me encuentro aquí con el LG G3 el modelo internacional, el cual tengo la buena noticia de que por fin ha recibido CM13 oficial así que desde la propia página de descarga de CyanogenMod vamos a poder descargar la versión oficial de CM13 o sea, lo que es lo mismo, Android 6.0 para este sensacional terminal Android a continuación os enseño, como podéis ver aquí en el teléfono, como estamos en la versión oficial de Android 5.0 un firmware oficial de LG y bueno, tenemos el terminal roteado y con el recovery modificado TWRP instalado bien, ahora simplemente vamos a instalar el modo recovery, ya he metido dentro, voy a ir al explorador de archivos para enseñaroslo ya he metido dentro todo lo necesario, que se limita aquí en la tarjeta de memoria que tengo he creado una carpeta ROM he creado una carpeta ROMs, donde tengo CM13, que la ROM pesa 289 MB las open gaps, he elegido yo las micro, que pesa 141 MB y bueno, la actualización del recovery, que necesitamos el 287.0 en formato imagen así que lo he flasheado primeramente desde Flashify bien, una vez hecho esto, vamos a reiniciar el terminal para ello he instalado Reboter, para que sea más fácil reiniciamos en modo recovery le damos y ahora simplemente, una vez reiniciado en recovery y vamos a hacer los weapons necesarios para poder instalar esta sensacional ROM Android 6.0 gracias a los amigos de CyanogenMod bien, lo primero de todo, como siempre, vamos a irnos a la opción Wipe y nos vamos a Wipe y le damos a Dalvik Cache Sistema, Data y Cache ¿que queréis hacer un formateo completo? pues le damos a Internal Storage ya que yo tengo la ROM y las GAPs instaladas en la tarjeta o sea, copiadas en la tarjeta de memoria si no tenéis tarjeta de memoria, lógicamente, Internal Storage en la memoria interna del teléfono no lo tendréis que hacer desplazamos la barrita para que se ejecute la acción y ahora simplemente nos vamos atrás dos veces y nos vamos a la opción Install y desde aquí tenemos que seleccionar la External SD le damos a OK en vuestro caso, si lo tenéis en la interna pues interna, que lo tenéis OTG a través de USB OTG pues USB OTG nos vamos a la carpeta donde tenemos las ROMs que en este caso era la carpeta ROMs y lo primero instalar la ROM CM13 le damos a la barrita para que la instale como veis aquí va saliendo el proceso como se está instalando esperamos un poquitín no tarda demasiado en instalarse ya os digo que es bastante rápido el proceso de instalar una CM y bueno, lo dicho cuando acabemos de instalar la ROM CyanogenMod 13 que es Android 6.0 con todas sus funcionalidades habilitadas funciona todo perfectamente lo único que no vamos a tener las aplicaciones lógicamente de LG como el Quick Remote el Quick Circle, etc. eso lo vamos a perder la propia cámara pero bueno, la cámara todas las aplicaciones que vienen instaladas incluso la cámara funciona perfectamente bien, nos vamos otra vez de nuevo al Home y le damos otra vez a la opción Instal y ahora instalamos las Gaps le damos Swipear para confirmar y esperamos que se instalen las Gaps una vez se instale las Gaps hacemos los correspondientes WPKH y Dalvik y le damos a reiniciar el terminal y vais a ver como perfectamente este LG G3 se inicia en Android 6.0 que es la última versión de Android y donde vamos a poder disfrutar de funcionalidades como el vídeo que os he enseñado hace bien poquito de Google No On Tap o sea, Google en un solo toque yo os digo que es una nueva vida para este LG G3 que en teoría estamos esperando todavía la actualización oficial Android 6.0 por parte de LG que ya no creo que llegue hasta primeros de año con suerte en el mes de enero la tendremos disponible pero mientras podemos disfrutar de nuestro LG G3 modelo internacional de 855 que está soportado por CyanogenMod y ya tiene Nightly oficial CM13 lo dicho descargaron la última Nightly oficial las Gaps las que vosotros preferáis yo he elegido las Micro y y actualizar el Recovery una vez actualizado el Recovery instalamos la ROM como he hecho en el paso anterior y por último instalamos las Gaps como veis tarda incluso más en instalarse las Gaps que instalarse la propia ROM ya estamos prácticamente al final del proceso y ahora simplemente tendríamos que reiniciar el terminal en cuanto lo pida haciendo el WIP caché y Dalvik caché como ya lo tenemos aquí clicamos en este botón WIP caché en Dalvik le damos vamos a Back y ahora simplemente le damos a Reboot System y ahora esperamos a que el terminal se reinicie principio inicia con el logo de LG y ahora tendría que saltar ya automáticamente el logo de Cyanogen Mod compañeros de Cyanogen que han incluido en su soporte de actualización oficial al LG G3 ya lo tenía en CM12.1 pero ya tenemos unas cuantas Nailid habilitadas yo he contado que hay como 14 o 15 actualizaciones ya disponibles así que descargáis la última y ya funciona todo como es debido todavía le queda algún pequeño bug pero bueno es una ROM totalmente funcional para el uso del terminal en el día a día así que lo mismo tenemos actualizaciones vía OTA prácticamente a diario a diario salen nuevas Nailid yo recomiendo que si el terminado funciona como es debido no ha dado ningún bug pues no actualicéis a diario el terminal en cuanto el terminal os presente algún pequeño bug pues actualizará la última Nailid que haya salido que haya salido la actualización lo que quiere decir que si el terminal os va bien no actualicéis porque haya nuevas Nailid yo siempre actualizo pues una vez a la semana o una vez cada 15 días o incluso es recomendable si el terminal os va bien tiene un buen consumo de batería funcionan todas las aplicaciones bien veis que es fluido pues no actualicéis cada Nailid sino que esperaros por ejemplo y hacer actualizaciones cada 15 días o cada vez como veis ya se ha charlado perfectamente y ahora nos dice que Android se está iniciando aquí nos marca que estamos en actualización de aplicaciones 17 de 101 o sea que vamos a esperar un ratito y finalmente en cuanto se arranque el terminal pues nada tendremos que configurar a nuestro gusto ponernos nuestras cuentas de correo nuestra cuenta de CyanogenMode en caso que la tengamos si no podéis omitir este paso y ya empezar a instalar y a configurar todas las aplicaciones que necesitamos para nuestra experiencia día a día con nuestro Android bien ya se ha iniciado en apenas 2-3 minutitos y bueno he configurado a mi cuenta de Gmail como es lógico y ya se está iniciando el terminal le vamos a dar a siguiente le damos a siguiente y aquí en la cuenta CyanogenMode o podemos ponerla o podemos saltar de poner nuestra cuenta yo he optado por saltar tenemos la opción del Trebuchet Launcher o Google No Launcher Trebuchet es el launcher oficial de CyanogenMode que mucha gente me ha preguntado voy a subir un poco el brillo para que lo veáis todo un poquito mejor aquí bien Trebuchet Launcher es este launcher tan espectacular que cuando que tenemos aquí el cajón de aplicaciones de esta manera y bueno hay gente que le gusta mucho yo soy usuario de Google No Launcher así que voy a visitar Google No Launcher y ahora simplemente tendríamos que actualizar las aplicaciones de Google a su última versión si nos lo pide y bueno ver como estamos aquí ejecutando la última versión de Android vamos a esperar que esto se cargue y ahora os voy a enseñar como va perfectamente el terminal y que tenemos la última versión de Android habilitada nos vamos a decirle siempre Google No Launcher para que no nos lo diga más veis que está aquí habilitado y ahora simplemente me voy a ir a los ajustes del sistema y vais a ver como si nos vamos a información del teléfono aquí nos reza que tenemos la versión de Android 6.0.1 como podéis ver aquí tenemos Android Marshmallow y el jueguecito ya imposible que suele ser del saltarín Android este que tenemos que intentar pasar los obstáculos mira he pasado uno y bueno lo que os digo tenemos aquí la última versión de Android totalmente funcional la verdad es que va muy bien funciona Bluetooth funciona absolutamente todo tenemos la cámara original de Ciano de Ciano Gen Mod le vamos a permitir siguiente y como veis la cámara funciona perfectamente lógicamente no es la misma calidad de cámara que la versión stock pero como veis aquí hace unas fotos decentes lo dicho si queréis actualizar vuestro terminal pendientes de que llegue la actualización oficial a más malo Android 6.0 de LG que tardará todavía un tiempo si queréis disfrutar ya de la versión de Android 6.0 os recomiendo que sigáis el tutorial y cliquéis aquí arriba en la línea de información donde voy a dejar una tarjetita que va a ver un enlace directo al post escrito en Android 6 donde vais a encontrar todos los pasos para instalarla desde cero para que roteéis vuestro terminal para que estareis el recovery y lo último para que descarguéis los enlaces directos de descarga tanto de la ROM como de las GAPS y podáis seguir este tutorial y disfrutar de la última versión de Android 6.0 más malo en vuestro LG G3 modelo de 855 internacional ya sabéis si os gusta este vídeo os ha ayudado y os he echado una manita a que podáis actualizar vuestro terminal LG G3 modelo internacional de 855 por favor un buen like para que la comunidad Android 6 siga creciendo día tras día día tras día 1 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 6 Gracias.